El trabajo de MZC Yo tuviera que poner en valor el trabajo de MZC. Hoy precisamente me acordaría de una compañera nuestra que murió hace justamente una semana, se llama Issa Tabá, y me gustaría dedicarle a ella el premio y explicar un poco por qué murió. Porque poner en valor el trabajo de esta organización no es solamente contar los logros que hemos tenido, es también contar por qué a veces no se pueden tener determinados logros. Si tuviera que destacar algo, yo creo que destacaría el fortalecimiento de los derechos de las mujeres. De qué manera, a lo largo de los 20 años que llevamos trabajando, hemos podido constatar cómo mujeres que empezaron a alfabetizarse, por ejemplo, con MZC, y que al cabo de 4, de 5, de 6 años, algunas de ellas han llegado a ser concejalas de su pueblo. Eso es muy importante porque es una forma de demostrar que una mujer, porque sea pobre o porque no tenga acceso a ningún recurso, eso no significa que no vayan a progresar. El progreso depende en gran medida de los instrumentos y de las herramientas que le demos para su propio empoderamiento. Agradecemos a la Junta de Andalucía y al Instituto Andaluz de la Mujer la concesión del Premio Meridiana. Esta concesión supone la recompensa al trabajo de 20 años de muchas mujeres y muchos hombres, no solamente en la comunidad autónoma andaluza, también en todos los países en los que Mujeres en Zonas de Conflicto tiene presencia. Desde Mujeres en Zonas de Conflicto reivindicamos el cumplimiento íntegro de la resolución 1325 sobre Mujer, Paz y Seguridad.